El desierto del Sáhara. El horno del diablo. Un niño de nueve años realiza un viaje para convertirse en hombre. Viajará 2.500 kilómetros por el desierto más grande de la Tierra para aprender a sobrevivir en un mundo hecho de arena. La Tierra Sáhara, una odisea en el desierto. En la árida franja sur del desierto del Sáhara están a punto de finalizar 11 meses de calor implacable. Es el momento que todos han estado esperando. Para el pueblo de las montañas de Ayr, el agua es vida. El inicio de la corta estación de violentas e impredecibles tormentas es motivo de grandes celebraciones. Hoy, Mahmoud Ahilios y su hijo pequeño Adam tienen otro motivo de alegría. Para empezar las celebraciones, embadurnan con Jena las manos y pies de la novia. Por el momento, el rostro de Fátima debe permanecer oculto, incluso para su hermano Adam. Las celebraciones se prolongan durante días, pero el rostro de Fátima no será mostrado al novio hasta el último momento. Adam pertenece al pueblo de los Tuare, los famosos nómadas del desierto. Este independiente pueblo tardó bastante en abrazar la fe islámica y cuando eso ocurrió, lo hizo combinándola con sus propias tradiciones. Esta es una boda musulmana al estilo tuarec e incluye una carrera de camellos, la primera para Adam. Para el niño se trata de un importante rito de tránsito. Los camellos proporcionan a los tuarecs un acceso privilegiado al desierto. Por eso, esta carrera es algo más que un juego, es una demostración de destreza. Adam no tiene ninguna posibilidad frente a los otros jinetes más experimentados. Pero a su tío Ibushi, eso no le preocupa demasiado. Las fiestas nupciales se prolongan hasta la noche. Pronto, Fátima empezará su vida de casada y su hermano iniciará un viaje que cambiará su vida. Adam está a punto de internarse en el corazón del desierto con la caravana de camellos de su familia y no está seguro de lo que le espera. Nadie penetra en el desierto a menos que tenga que hacerlo. La imagen que tiene Adam de lo que hay allí se inspira en las historias de aquellos que han regresado. Las caravanas de camellos cruzan uno de los territorios más inhóspitos de la Tierra. Adam sabe que las fantásticas historias transmitidas por sus mayores son una cosa y la dura realidad del desierto otra. El Sahara es el mayor desierto del planeta, casi tan grande como los Estados Unidos, con la temperatura más alta registrada en el mundo, 58 grados centígrados. Adam y los hombres de la caravana caminarán desde su pueblo, Timia, en Nigeria, a la ciudad oasis de Vilma, en busca de un tesoro que una vez fue tan valioso como el oro. Luego viajarán a los mercados del sur, antes de regresar a casa otra vez, una odisea de unos 2.500 kilómetros. En un viaje como este, nada puede dejarse al azar. Los camellos son el salvavidas de los hombres. Las lluvias han permitido el crecimiento de hierbas ricas en sales minerales. Todo lo que necesitan para el viaje a Vilma, estos 15 hombres, el niño y los 150 camellos, debe ser transportado desde aquí. Adam es joven para salir con la caravana, pero se espera de él que colabore. Adam tiene un aliado secreto. En su fuero interno, el tío Ibushi se pregunta si Adam está preparado. El tío Ibushi se pregunta si Adam está preparado. Mañana, la caravana partirá. Los hombres tienen que trabajar toda la noche para terminar con los preparativos. Su programa está ya muy apretado. Durante los próximos seis meses, Adam no tendrá tiempo de estudiar el Corán. Estará demasiado ocupado adquiriendo los conocimientos básicos, como guiarse por las estrellas. Ibrahim Aliman, guía de la caravana, enseñará a Adam los secretos del cielo. Música Puede que los hombres estén preparados, pero no así sus medios de transporte. Los camellos más jóvenes están nerviosos, pero son los más viejos los que se comportan peor. Ya saben lo que les espera. Ibushi hace inhalar a los camellos menos animosos una pizca de tabaco. Se necesitan cuatro hombres fuertes para levantar la carga que tiene que llevar cada camello. Esto va a ser duro para Adam, pero su tío está a su lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos se reúnen para las oraciones finales. Este viaje puede significar su salvación o su fin. La caravana del año pasado fue un desastre. Otro año malo y el negocio podría quebrar definitivamente. Para los hombres la simple idea resulta inconcebible. La caravana forma parte de su identidad, al igual que la ropa colón índigo oscuro que dio a los Tuareg su nombre, el Pueblo Azul. ¡Gracias! 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 Adam no tiene una edad suficiente para llevar turbante. Sin protección contra el sol del desierto, necesitará una ración extra de agua. El día de la partida con su camello Taurac, Adam sabe que pasarán cinco días antes de llegar al único pozo de agua en su viaje a Vilma. Cinco días es aproximadamente el periodo máximo que Taurac puede resistir sin agua. La resistencia del camello se va a poner a prueba. Adam todavía tiene que descubrir sus propios límites. Quizá no debería ser tan optimista. Pasarán seis largos y duros meses antes de que Adam regrese a casa. Los hombres marchan a paso ligero. Compiten con comerciantes rivales que utilizan camiones. Por eso es esencial darse prisa. Las caravanas de los Tuareg siguen una red de antiguas rutas que cruzan el desierto en todas direcciones. Rutas que enlazan un oasis con otro. En el pasado se transportaban por estas superautopistas para camellos numerosas mercancías, como oro y marfil, de Mauritania a Egipto, de Fez a Tombuctu. Mientras los hombres están fuera, las mujeres se ocupan del hogar. Aunque esta es una sociedad islámica, las mujeres no llevan velo y los bienes se transmiten por línea materna. Adam nació en Timia y nunca ha conocido otra cosa. Pero su abuela, Tamat Coyl, recuerda los viejos tiempos. El agua fue escaseando. El agua fue escaseando. La caravana de camellos es tan importante para la gente de Timia. Y además, son Tuaregs. Este no es el estilo de vida de sus antepasados. Pero la caravana de camellos sí ha sido una tradición para ellos durante más de mil años. Durante el día, la caravana no se detiene nunca. El desayuno se sirve en el camino. Gachas de mijo, dátiles y queso de cabra artesanal. El padre de Adam sabe que su hijo tiene que aprender el oficio. El padre de Adam sabe que su hijo tiene que aprender. Tras el desayuno, hay té y algunas novatadas sin mala intención. Tan solo ha transcurrido la mitad del primer día y Adam se pregunta, mientras entierra las cenizas calientes, cómo va a poder seguir este ritmo. Hace miles de años, la vida en el Sáhara no era tan dura. En el desierto, Ibrahim seguía por algunas señales conocidas que nos revelan una increíble historia. La historia del pasado secreto del Sáhara. Las personas que grabaron estas marcas, hace 7.000 años, contemplaban un paisaje muy distinto. En lugar de arena, veían una rica pradera, rebosante de animales, una sabana. Seguramente fue aquí donde, por primera vez en África, los hombres abandonaron la caza y la recolección para dedicarse a la agricultura. Se cree que aquí vivieron millones de personas, entre ellas las que pastorearon los primeros ganados domésticos conocidos en África. Hace 6.000 años, estas tierras alimentaron posiblemente a 20 millones de cabezas de ganado. Pero un sutil desplazamiento de la órbita de la tierra alteró el patrón de precipitaciones. El clima se hizo más caluroso y seco y los pastos fueron devorados gradualmente por la arena. A medida que el desierto se extendía, los hombres se fueron retirando en busca de agua. Muchos de los refugios ambientales se encontraban cerca del río más largo del mundo, el Nilo. El ciclo anual de inundaciones del Valle del Nilo traía consigo enormes cantidades de sedimentos procedentes de cientos de kilómetros de distancia. Cada año esta tierra, rica en nutrientes, era depositada a lo largo de la orilla, renovando la fertilidad del suelo. Bajo tan favorables condiciones, la vida prosperó. Además del sorgo propio de esa tierra, los agricultores plantaron nuevos cultivos como trigo y cebada. En esta tierra de abundancia surgió una gran civilización. Egipto. Las ciudades de los faraones albergaban algunas de las poblaciones más numerosas y densas del mundo antiguo. Hoy día, la densidad de la población en el Valle del Nilo sigue siendo elevada. El Cairo es la ciudad más grande de África. En ella viven 20 millones de personas y la población aún sigue creciendo. Es difícil creer que se encuentra dentro del desierto del Sáhara. La ciudad más grande de África. Gracias por ver el video. Al final del primer día, Adam y Taurac ya han recorrido 56 kilómetros. Tendrán que hacer lo mismo cada día hasta llegar a Vilma. Y después de Vilma, caminarán durante cinco meses y medio más. Un tuareg puede llegar a hacer este viaje unas 60 veces en su vida. Y Ibrahim, el guía, siente curiosidad por lo que Adam piensa de todo esto. ¿Qué pasa? 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 Incluso cuando el sol abrasador ya se ha puesto, el desierto puede seguir siendo peligroso. El escorpión sobrevive al calor del día enterrado bajo la arena Por la noche, cuando la temperatura puede llegar a descender casi 38 grados, sale a cazar El escorpión busca pequeños insectos a los que desmiembra con sus pinzas Este animal existe desde hace unos 400 millones de años Su legendario método de defensa, el aguijón de su cola, puede causar la parálisis de una pierna o un brazo durante días Pero el escorpión no desperdicia su veneno y un niño dormido no representa ninguna amenaza El escorpión no desperdicia su veneno de la tierra El escorpión no desperdicia su veneno de la tierra El escorpión no desperdicia su veneno de la tierra El escorpión no desperdicia su veneno de la tierra No ha notado que su tío Ibushi y algunos otros se han escabullido de la caravana Entonces, de repente, aparece delante un extraño grupo de hombres Podría tratarse de hombres hausa Un pueblo de campesinos que tradicionalmente han sido rivales de los tuareg nómadas Aunque los hausa no suelen cubrir su rostro con bozales de camello El escorpión no histórico ¡En aguijó! ¡En aguijó! ¡En aguijó! ¡Nos heoooo!! Todo lo que Adam sabe es que se encuentra en medio de una batalla Y como cualquier buen tuareg, Adam responde al ataque Justo cuando le cogen, Adam reconoce a su tío Y se da cuenta de que ha superado la primera prueba Y se da cuenta de que hay به y sigue De un poco de miedo , pero está en la máscara Me或en de las comandas Y se da cuenta de que hay algo que tiene que ser No, es porque yo estoy a la misma No, 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 no... Al tercer día, la caravana se topa con un terrible obstáculo, una hilera de dunas. La arena hace que los hombres y los camellos tengan que aflojar el paso, haciendo aún más difícil la ya dura jornada. Ibushi encarga a Adam una nueva tarea. Mientras que los hombres y 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 los hombres. Tras cruzar algunas dunas, Adam empieza a aburrirse. Tiene ganas de jugar. La tentación de las dunas es demasiado grande. Adam está rompiendo una de las reglas más básicas para sobrevivir en el desierto. No perder nunca de vista la caravana. Esta tiene que seguir avanzando. Detenerse para buscar a un niño perdido podría poner la vida de todos en peligro. Y a Adam no se le ve por ninguna parte. Adam no sería el primer miembro de la familia de Tammatcoyle que se perdiese en el desierto. Pero esta vez sus plegarias han sido escuchadas. Adam alcanza la caravana. Ibrahim espera hasta el anochecer para enseñarle a Adam la lección. Yo quiero presentidad de Tarmatcoyle que a quien le llevaba a alguien más de la tierra. De manera unaipedia de Tarmatcoyle que se serviría a tomar el hijo de Tammatcoyle. La tarea es de Tarmatcoyle que seando rural... ...to ese tipo perciano a comerse. Alcanza la caravana. Y si no te dan cuenta de no sería elじ Γensel. Que se diga que te ocurrir casi municipan con consideriadamente la tierra. Las damas de la familia de Tammatcoyle que seockó las palabras detalles de Tarmatcoyle. Pero Ibrahim tiene otros problemas más importantes de los que preocuparse Solo hay un pozo en su ruta y sabe que no están tan cerca de él como debieran Para un forastero, todo el desierto parece igual de inhóspito Pero para veteranos como Ibushi, algunas zonas son más temibles que otras Esta es en todos los sentidos la peor parte del viaje Es difícil guiarse por aquí y es justo cuando las reservas de agua están en su nivel más bajo Aquí es cuando los camellos demuestran lo que valen El cuerpo de un camello es la máquina más efectiva que hay para sobrevivir en el desierto En condiciones extremas, el funcionamiento de sus riñones se ralentiza Para limitar la pérdida de agua a través de la orina Pero después de cuatro días, incluso los camellos están llegando al límite de sus fuerzas Y el panorama no es precisamente alentador El desierto no tolera la debilidad Pero nada se desperdicia en estas condiciones tan extremas Aquellos que sucumben proporcionan a otros la fuerza para seguir adelante Para animales como la butarda jubara, los recursos alimenticios son generalmente escasos y esporádicos Los gusanos que se encuentran en el cadáver del camello le ofrecen un auténtico festín Cuando los depredadores diurnos han terminado, empieza el turno de los nocturnos Las hienas rayadas son cazadoras solitarias y carroñeras Con sus poderosas mandíbulas y afilados dientes, no desperdician casi nada Las hienas rayadas son cazadoras solitarias También el desierto devora a sus víctimas Finalmente, al quinto día se oyen gritos de alegría Los trabajadores de alegría Tampoco ahora pueden descansar los hombres Tienen que sacar agua para los camellos y un camello sediento puede llegar a beber más de 130 litros de una vez La existencia de agua aquí parece un milagro pero en realidad es una religia del antiguo verdor del desierto Hay agua subterránea bajo la mayor parte del desierto del Sáhara pero sólo es accesible en algunos oasis y pozos Tras 240 kilómetros de interminable caminata cualquier descanso sería bienvenido pero todavía hay trabajo que hacer y nuevas cosas que Adam tiene que aprender Los camellos retienen tanta agua al beber que sus excrementos frescos ya están lo suficientemente secos para usarlos como carburante y el fuego puede salvar sus vidas Una silla de montar puede causarle a un camello terribles llagas Si no son cauterizadas se infectan y el camello muere Un camello muerto significa un porteador menos de carga y eso es algo que los tuaregs no se pueden permitir Aunque los camellos protesten esta dolorosa operación es vital Y eso es algo que los llamamos El Espíritu Santo En el siglo XIX las caravanas tenían más de 30.000 camellos Las caravanas actuales son más pequeñas y más escasas Pero la presencia de rivales en el negocio añade una presión extra Ibrahim decide que hoy caminarán 17 horas, incluso durante la noche Las caravanas actuales son más pequeñas y más pequeñas Las caravanas actuales son más pequeñas y más pequeñas Por la mañana, Adam aún está agotado Pero se ha inventado un método propio para dormir encima de Taurac Su padre está impresionado El Espíritu Santo Es como si hubiese transcurrido una eternidad desde que Adam se marchó de casa Su destino, Vilma, parece un sueño Para Adam, los largos días del Sáhara son todos iguales El último día parece siempre el más largo Cada paso duele Solo ante la vista de las colinas de Vilma, reviven los ánimos en el espíritu de los hombres Según la leyenda, las colinas de Vilma cantan Su música llega hasta el desierto para guiar a los fatigados viajeros Los hombres y los camellos se toman un merecido descanso Pero han venido hasta aquí por una razón Se trata de un recurso tan vital que para protegerlo se construyeron fortalezas Los graneros, en los que se podían almacenar víveres suficientes para resistir meses de asedio Eran esenciales en la defensa contra aquellos que intentaban obtener el control de esta famosa y lucrativa mercancía Este es el objetivo de la caravana Esta es la sustancia tan preciosa por la que durante siglos los hombres han arriesgado sus vidas Sal Hace 40 millones de años, esto era un enorme lago de agua salada de 100 kilómetros de longitud Cuando el lago se secó, se formaron depósitos de sal Para extraer la sal, lo único que se necesita es un hoyo en el suelo con un poco del agua de Vilma Los hombres han utilizado este sistema para extraer sal de aquí durante siglos La sal de Vilma se considera de muy buena calidad Cada año se extraen de aquí 2.000 toneladas de sal Ibushi le compra la sal a Malam, perteneciente al pueblo de los Tubú, eternos rivales de los Tuaregs Pero Malam e Ibushi se conocen desde hace años Estos hombres no están enfadados de verdad, solo están regateando Desde tiempos inmemoriales, los Tuaregs han soportado la dureza del Sáhara para obtener la sal de la que viven Pero ahora se enfrentan a una nueva amenaza, una nueva clase de competencia Los Tuaregs saben que en el desierto solo sobreviven los más fuertes y veloces Los Tuaregs Como pueden transportar enormes cantidades de sal, a los comerciantes de los camiones no les importa si pierden un poco, pero los hombres de Timia no pueden permitirse ese lujo. Deben asegurarse de que cada fardo de sal esté bien atado y durante el resto del viaje cargarán y descargarán a los camellos cada día. Generalmente la caravana permanece en Vilma durante 10 días para que los camellos puedan descansar, pero los camiones no necesitan descansar. Ibrahim toma una valiente determinación. La caravana partirá dentro de tan solo cinco días, mucho antes de lo habitual. Como a cualquier niño de su edad, a Adam le llaman la atención los camiones, pero sus ambiciones siguen siendo las de un Touareg. Puede que ya no esté tan entusiasmado después de haber viajado los próximos 1800 kilómetros. Después de 30 días de camino en dirección sur desde Vilma, la caravana llega a uno de los numerosos mercados que visitará en los próximos meses. Los camiones pasaron por aquí hace días, pero Ibushi aún espera poder vender la sal a buen precio. No será fácil. Sus clientes son campesinos. No, no, no. La vida de los muros a sus hijos y a su vida. El mundo está en un lugar donde nos reunimos. En el mundo está en un lugar muy grande. El mundo está en un lugar más grande, en un lugar más grande, porque el mundo está en una vida. El mundo no está en el lugar. Por fin, la caravana de Timia regresa a casa. Pero Adam tiene que aprender aún una última lección. En cada viaje, tanto si ha sido un éxito como si no, la caravana se detiene a rezar en esta antigua mezquita, al borde del desierto. En cada viaje, tanto si ha sido un éxito como si ha sido un éxito como si no, no se puede hacer nada. Estos hombres del desierto saben que sólo pueden sobrevivir al Sáhara con la protección de Dios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. 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 El regreso de la caravana de Timia es triunfal. Los hombres lanzan dátiles y dulces a los niños de la aldea. El año pasado, el propio Adam se peleaba por estos dátiles. Pero este año viene montado en Taurac. Los hombres lanzan dátiles y dulces a los niños de la aldea. Adam ha crecido escuchando leyendas sobre el desierto. Ahora tiene su propia historia que contar. Amén. 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 Amén.